Estrellas Bakery les ofrece el mejor surtido de pan salvadoreño y mexicano, quesadillas de arroz, teleras o conchas. Visítenos y llévese su pan calientito todo el día. Consienta a su familia en estas fechas y venga por sus bolillos para ese chocolate calientito, o el pan francés para esa cena especial. No se olvide de nuestros riquísimos pasteles para cualquier tipo de ocasión, tres leches, de café, frutas, entre muchos otros. El pan de Houston tiene que ser de Estrellas Bakery. Visítenos también en nuestra nueva locación, 1802C Wheel Road